En la continuación del tema y de este punto del orden del día tiene la palabra el señor diputado Ricardo Molina. Muy buenos días. Bueno, el tema que presentaron hoy tiene... ...forma parte de una agenda y nosotros debemos advertirlo. Debemos comenzar por recordar los 40 segundos diarios que el general Kelly reza por Venezuela y cuando dijo que solamente intervendrían militarmente en Venezuela cuando hubiera una crisis humanitaria. Ya se habló desde este espacio, sin poder demostrarlo, pero se declaró la crisis humanitaria en agua. Se declaró la crisis humanitaria en salud. Ahora van por la crisis humanitaria alimentaria. Están haciéndole el trabajo a los que tienen el álbum. Le están dando las barajitas. Bien. Bien. Pero aquí nadie se acuerda que más del 70% de la población venezolana pasaba hambre. Que hoy en Venezuela no hay desnutrición gracias a la revolución bolivariana y a la política alimentaria del gobierno revolucionario. Quienes nunca pasaron hambre no saben lo que es eso. Así que no vengan ustedes a decir que hay crisis alimentaria. Además, contradiciendo cuando el presidente de la república vino a este mismo espacio a presentar un decreto de emergencia económica para solventar de manera expedita los problemas que vive la sociedad venezolana y esta asamblea, la mayoritaria composición contra revolucionaria de esta asamblea lo negó. Se contradicen. Ahora, nosotros tenemos que ver con mucha atención cómo es que están completando porque no tienen con qué tienen que hacer el trabajo que les pidieron hicieran están completando las barajitas necesarias. Nosotros decimos y queremos ver el texto en concreto de la declaratoria de emergencia alimentaria porque de ser así tendríamos que decirle desde esta asamblea al presidente de la república que encabeza el gobierno del estado venezolano que con ese decreto, con esa declaratoria de emergencia alimentaria intervenga la polar y se insere la producción de harina de maíz en Venezuela. ¿Por qué sí se produce harina de maíz mezclada con harina de arroz para venderla bien cara y no se produce la harina de maíz? ¿Por qué de 472.000 unidades de producción que existen en Venezuela se pretende revisar solamente 1.000? Si vamos a hacer el trabajo hagámoslo completo científicamente y nos daremos cuenta que más del 90% de la capacidad productiva de alimentos desde el punto de vista industrial en Venezuela lo tiene la empresa privada y son los culpables porque además pretenden que con los dólares del pueblo se les siga enriqueciendo ¿Por qué quienes producen harina de maíz en el país hay que darles dólares para que traigan ese maíz de cualquier otra parte? ¿Por qué no apoyan al productor agrícola venezolano? Señor diputado, la interrupción se le va a agradecer encarecidamente a las barras respetar la intervención de los oradores cualquiera que sea el orador solamente se permiten manifestaciones de aplauso o asentimiento única y exclusivamente puede proseguir ciudadano diputado Gracias decíamos nosotros debemos revisar el patrón productivo y la responsabilidad social del sector privado que ha acompañado la guerra económica la que han sometido a Venezuela desde particularmente y con profundidad desde enero del año pasado debemos si ustedes aprueban mayoritariamente esa declaratoria de emergencia alimentaria una barajita más para el álbum nosotros debemos obligar a todos los centros de distribución a ponerse a la orden sean públicos o sean privados a la orden de quien está al frente del ejecutivo que es el presidente Nicolás Maduro Moros para que dispongamos en emergencia de todas esas unidades de expendio y de las unidades de distribución porque más del 90% de los camiones con los que se transportan los alimentos en Venezuela son privados y más del 90% de los centros de expendio son privados y cuando tienen seis cajas solo opera una cuando tienen doce cajas solo operan dos y estando el local adentro vacío obligan a la gente a hacer colas afuera bueno en emergencia vamos a obligar a que estén todas esas cajas operativas y las puertas abiertas para que el pueblo entre es una operación psicológica a la que nos han estado sometiendo y si ustedes declaran la emergencia deberíamos pedirle al jefe del estado que es el presidente Nicolás Maduro hasta el año 2019 gusteles o no para que el presidente Maduro tome las medidas que ustedes negaron pudiera tomar de manera expedita con el decreto de emergencia económica así que tal cual como lo hicieron con la ley o el proyecto de ley de propiedad están basándose en manipulaciones en Venezuela hay dificultades pero no son dificultades originadas por el gobierno es un sector privado muy poderoso apoyado por las transnacionales por los medios de comunicación privados nacionales e internacionales que han generado una condición psicológica para que se refuerce el tema del desabastecimiento que no es solo desabastecimiento es baja en la producción en las fábricas exprofeso es mala distribución de los productos exprofeso es mal es mal método de venta en los puntos de distribución exprofeso declaramos emergencia y pidamos al presidente Nicolás Maduro que intervenga de inmediato todo el sistema de producción de alimentos en Venezuela público o privado y que intervenga los centros de distribución en todo el territorio nacional para que no haya ambigüedades primero rechazan el decreto de emergencia económica luego presentan una cosa que aspiramos leerla con atención pero que seguramente pudo haberse resuelto si de verdad hubiera espíritu de colaboración entre los poderes y desde este espacio se hubiera apoyado la iniciativa del presidente Maduro en la declaratoria de la emergencia económica si nosotros vamos a declarar con la mayoría contrarrevolucionaria la emergencia alimentaria estaríamos obligados a decirle al presidente Maduro intervenga póngale orden al sector privado para que cumpla con la responsabilidad social que tiene con el pueblo de Venezuela y además pseudoempresarios que si no tienen los dólares que son del pueblo no son capaces de producir y vienen a dar ejemplo o a querer dar ejemplo de eficiencia produzcan sus dólares y no vivan o no pretendan seguir viviendo de los dólares del pueblo nosotros estamos resteados nosotros estamos convencidos de que es en revolución es en socialismo es profundamente en un gobierno chavista y bolivariano como el pueblo venezolano tiene garantía de una nutrición digna de una atención en salud digna de todos sus derechos constitucionales se puedan desarrollar en paz así que sigan reuniendo sus barajitas siganle haciendo el trabajo a los dueños del álbum papel vergonzoso están haciendo ante la patria y todo el mundo lo está viendo y todo el mundo debe saber que aquí está sentada la antipatria pero 54 diputados de la patria vamos a defenderla junto con el pueblo junto con el presidente Nicolás Maduro muchísimas gracias a todas y todos